De firmarles su disco, de recordarles que no se pueden perder el 18 de mayo la arena Ciudad de México Tienen que ir a acompañarme, va a haber un sorpresón de invitados Que estoy segura que en la parte pop se va a caer la arena Entonces maestros, que les parece si cantamos I'm going to hem инструмент Gracias Hola Les van a ayudar a cantarla, eh Venga La gente ahí arriba, buenas tardes Hoy me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento Hoy fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me enteré aquí, creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si un día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Conmigo, fuerte Sigue Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme, pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día te das cuenta de tu error Esa es decisión del tiempo Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada Si bien me arrepiento Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Muchas gracias Un aplauso fuerte para mis grandes maestros y amigos músicos Por favor, que se escuchen Bueno, vámonos con este ¿Qué está? ¡Ese rezo! ¡Ese rezo! ¡Ese rezo! ¡Ese rezo! ¡Ese rezo mejor va a estar! Que aparezca calentando un poquito Gracias Que hace un mal grito de la comunidad ¿Qué es esa noche? Tú dices que no Que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta En convertir blanco y negro Verdades y mentiras Dices que tú no has cambiado Que soy la que imaginas Pero no Pero no, mi amor Y se lo nieguen tus ojos Y se me mienta tu voz Pero ese beso ¿Qué dijo? Lo dijo a todos Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo a todos Te ayudan a mentir de tus palabras Tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca me traicionó No, 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 no Todas las mujeres Toda la gente con las naritas No pidas perdón Te adelgazas que soltó te herís Y insistes en que no Que soy el ocinaldo Y juras que no te veo No, 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 no No, no, no No, no, no Cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir Que eres invío Pero no Pero no, mi amor Quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz Pero ese beso Lo dijo a todos Me dijo que alguien más enamorado Que ya no me amas Que todo acabó Pero ese beso Lo dijo a todos Te ayudan a mentir de tus palabras Tu mentes es fuerza en disimular Pero tu boca me traicionó Pero tu boca te traicionó Que se oiga el gringo Que se oiga el gringo Entérate No es ninguna amiga La que noche y día Manda mil mensajes No me quedo sola Tengo compañía Si te vas a viajar Haces mal Si confías Ven en mí Entérate Me aburrí tu boca Ya no me provocas Nunca que el incendio Y cuando te dije Que quería ser mala Viva muy en serio Hoy con otro Me río de ti Tú me obligaste A inventar un universo De mentiras A descalas A caminar Por las espinas En su cama Me he comprado Cada error Tú me obligaste Tus soluciones Me empujaron En sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañen Que no te extrañen Si disfruto Tu dolor Te extrañen Otra cholera Otra 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!